Nos ponemos nuevamente el equipo de gimnasia, se viene una clase muy polenta. Estamos con la profe Marita Díaz, una de las tantas porque este grupo tiene muchas profes. ¿Cómo es esta clase? Bueno, esta clase se llama Top Rye, es muy buena la clase, trabaja principalmente la parte de piernas, sobre todo glúteos, que las chicas ahora en este verano, piernas y glúteos a full, quema muchas calorías y hace muy bien para la parte respiratoria y circulatoria. A ver si entendí bien, levanta la cola, adelgaza, endurece. Sí, tonifica mucho la parte de las piernas, sobre todo. ¿Con qué rutina o cuál es la frecuencia semanal que tienen? La frecuencia semanal son tres veces por semana y también estamos haciendo dos veces por semana. ¿Algún horario en especial? Yo estoy en el horario de las 21.30, lunes, miércoles y viernes, y martes y jueves a las 20.30 horas. La idea seguramente es preparar el cuerpo para el verano. Sí, como siempre decimos, hay que tomarse el tiempo, venir, descargarse y siempre, siempre cuidar el cuerpo. Marita habló del horario que está ella, pero seguramente hay otros horarios y otras profes. Hay muchísimos horarios, hay mucha disponibilidad, ya que es un grupo nuevo, hay horarios desde las 9 de la mañana, de corridito hasta las 10 y media de la noche. O sea que hay muchísimos turnos, muchos profes, así que no pueden quedarse afuera. ¿Y no es seguramente la única clase que tiene Almendra para formar físico? No, estamos teniendo muchas actividades nuevas, tanto las clases aeróbicas, ya vamos a mostrar lo que es la nueva sala cardio, la nueva sala de pilates que está totalmente reformada, con equipos nuevos y la sala aeróbica y de baile, por supuesto. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!